La vida es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. A medida que avanzamos en este camino, buscamos orientación y sabiduría para enfrentar los desafíos y aprender de nuestras experiencias. A menudo, la verdad que buscamos está más cerca de lo que imaginamos, esperando ser descubierta en las páginas de un libro antiguo que ha resistido la prueba del tiempo. La Biblia. La Biblia es un espejo que refleja la verdad de nuestro ser. En sus páginas, encontramos historias y enseñanzas que nos ayudan a comprender nuestra humanidad y nos guían hacia una vida de propósito y plenitud. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, nos encontramos con nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Nos vemos reflejados en las experiencias de personajes bíblicos que enfrentaron desafíos similares a los nuestros y que buscaron la sabiduría y la guía de lo divino. Para comenzar este viaje de autoexploración a través de la Biblia, es crucial adoptar una actitud de humildad y apertura. En lugar de acercarnos a la palabra de Dios con preconceptos y juicios, debemos permitir que las enseñanzas bíblicas nos hablen y nos muestren la verdad tal como es. Al adoptar una mente abierta, nos preparamos para recibir la sabiduría que se encuentra en las historias y las parábolas de la Biblia. Una de las formas más poderosas en las que la Biblia actúa como un espejo para nuestras vidas es a través de las historias de los personajes bíblicos. Estas personas enfrentaron desafíos y luchas similares a las nuestras, y sus historias nos muestran cómo podemos superar nuestras propias dificultades y encontrar la verdad en nuestras vidas. Por ejemplo, la historia de Moisés nos enseña sobre el liderazgo y la importancia de seguir la guía divina en tiempos de incertidumbre. La historia de Deber y Goliat nos muestra cómo podemos enfrentar nuestros miedos y superar los obstáculos, aparentemente insuperables. La historia de Job nos enseña sobre la fe y la perseverancia en medio del sufrimiento. Además de las historias de personajes bíblicos, la Biblia también nos ofrece enseñanzas y principios que nos ayudan a comprender nuestra naturaleza humana y a vivir de acuerdo con la verdad divina. El sermón del monte, por ejemplo, nos presenta las bienaventuranzas, que son principios fundamentales para vivir una vida de amor, compasión y justicia. Estas enseñanzas nos desafían a vivir de manera diferente a como lo hace el mundo, a buscar la paz en lugar del conflicto y a amar incluso a nuestros enemigos. Otro aspecto importante de la Biblia como espejo del alma es su capacidad para revelar nuestras debilidades y áreas en las que necesitamos crecer. A medida que leemos y reflexionamos sobre las enseñanzas bíblicas, nos damos cuenta de las áreas en las que no estamos viviendo de acuerdo con la verdad divina y podemos comenzar a abordar estos problemas y a trabajar en nuestra transformación personal. La palabra de Dios actúa como una luz que ilumina las sombras de nuestro ser y nos muestra el camino hacia una vida más auténtica y enriquecedora. La Biblia también nos enseña sobre el amor incondicional y la gracia de Dios. A medida que leemos las historias de personas que cometieron errores, pero que encontraron redención y perdón a través de la gracia de Dios, nos damos cuenta de que también somos dignos de este amor y perdón. La historia del hijo pródigo, por ejemplo, nos muestra cómo Dios espera con los brazos abiertos a aquellos que se han alejado y desean regresar a Él. Estas historias nos ayudan a entender que no importa lo que hayamos hecho en el pasado, siempre hay esperanza y oportunidades para cambiar y crecer. El proceso de autoexploración a través de la Biblia también nos lleva a descubrir nuestro propósito y misión en la vida. A medida que nos conectamos con las enseñanzas bíblicas y la verdad divina, comenzamos a comprender cuál es nuestro lugar en el mundo y cómo podemos contribuir al bienestar de los demás y al avance del reino de Dios. Esta comprensión de nuestro propósito nos brinda una nueva perspectiva y un sentido de dirección en nuestras vidas. Para aprovechar al máximo el poder transformador de la Biblia como espejo del alma, es esencial dedicar tiempo regularmente a la lectura y la meditación de la Palabra de Dios. Esto puede implicar leer la Biblia diariamente, participar en estudios bíblicos o grupos de oración, o simplemente tomarse un tiempo tranquilo cada día para reflexionar sobre las enseñanzas y las historias que hemos leído. También es importante abordar nuestra lectura de la Biblia con una actitud de oración y contemplación. Al invitar a Dios a nuestro proceso de autoexploración y pedirle que nos revele la verdad sobre nosotros mismos y nuestras vidas, nos abrimos a la sabiduría divina y permitimos que la Palabra de Dios nos transforme desde adentro hacia afuera. A medida que nos embarcamos en este viaje de autoexploración a través de la Biblia, es posible que enfrentemos resistencia y desafíos en el camino. Puede ser difícil enfrentar nuestras debilidades y admitir nuestras faltas. Pero al perseverar y continuar buscando la verdad en la Palabra de Dios, eventualmente experimentaremos una transformación profunda y duradera en nuestras vidas. En conclusión, la Biblia es un espejo del alma que nos revela la verdad sobre nosotros mismos y nuestras vidas. A través de las historias de personajes bíblicos, las enseñanzas y los principios divinos, y el amor y la gracia de Dios, podemos aprender a enfrentar nuestros miedos, superar nuestros desafíos y encontrar nuestro propósito en la vida. Al dedicar tiempo regularmente a la lectura y la meditación de la Palabra de Dios, y al abordar este proceso con humildad y apertura, podemos experimentar una transformación personal profunda y duradera que nos llevará hacia una vida de plenitud, propósito y felicidad. Hagamos llegar a todas las personas que podamos esta pequeña reflexión. Compártelo con todos tus familiares y amigos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para recibir todos los días un pequeño video, que te puede cambiar el día. Hasta el próximo video y no te olvides que eres único y especial. Gracias.